Hola, hola a todos nuestros oyentes de Telemedellín, qué placer volverlos a tener en este espacio de Telemedellín Radio, del amor y otros temores. Como siempre se los prometo, el día de hoy les traigo un tema que va a ser informativo, educativo y que por supuesto les va a interesar mucho para el cuidado de la salud y por supuesto el cuidado de nuestros cuerpos. El tema de esta noche será infecciones de transmisión sexual, porque le tenemos miedo a las infecciones de transmisión sexual, cómo protegernos, qué tipo de infecciones de transmisión sexual hay, cómo son sus tratamientos, cómo puedo hacerme un examen y demás para que ustedes realmente le den la importancia necesaria que se tiene para este tema. Hoy me encuentro con una profesional, una invitada súper especial, se llama Jamie Ávila. Jamie, bienvenida, gracias por aceptar este espacio, por tomarte el tiempo también de educar a la gente a través de la información que tú tienes y a medida también de tu trabajo. Cuéntanos, cuéntales a nuestros oyentes cómo, quién eres. Bueno, Johanna, muchas gracias por la invitación y a todos los televidentes, pues espero que sea un tema o muchos temas de intereses que vamos a tratar en esta noche. Mi nombre, como lo dijiste, es Jamie Avila Angulo, soy enfermera de profesión, especialista o experta en patologías alto costo, VIH. Tengo 14 años trabajando con todo este tema y actualmente trabajo en la Gobernación de Antioquia, Secretaría Ascensional de Salud y soy la referente para ITS para el departamento. Bueno, tienes todo el criterio educativo, técnico para hablarnos empoderadas sobre este tipo de temas y yo sé que nuestros oyentes van a poder de alguna otra manera aprender y decir, bueno, o sea, esto nos tenemos que cuidar y proteger, tampoco hay que tenerle miedo, pero siempre hay que prevenir. Sí. Cuéntanos de cuántas infecciones de transmisión sexual nos vas a hablar esta noche. Bueno, hay muchas infecciones de transmisión como yo les había mencionado, como les menciono ahora, pero específicamente vamos a hablar de VIH, de sífilis, hepatitis B y hepatitis C. Bueno, con cuál quieres empezar, con cuál te sientes en este momento, se acobra decir, bueno. HIV. HIV, como te digo, digamos, tengo muchos años trabajando con esta patología y muchas experiencias de vida. Tenemos unos datos estadísticos que es importante que nuestros televidentes conozcan y es que en el mundo tenemos 1.5 millones de personas que contrajeron el virus, pero también tenemos 37.6 millones que viven con este virus y 690 mil personas que fallecieron por este virus. Virus de VIH. VIH, sí, estamos hablando de VIH. Entonces, VIH, si hablamos de VIH, vamos a demorarnos mucho tiempo porque es un tema que me apasiona, es un tema que es tan bonito y que de pronto las personas no conocen mucha información y tienen muchos mitos, muchos tabúes y pues sería chévere que conocieran hoy. Cuando hablamos de VIH, entonces hablamos de virus de inmunodeficiencia humana. Este virus lo aportamos todos, digámoslo así, pero se desarrolla más en otros, ¿no? Cuando ya se infectan por una relación sexual, por un contacto de sangre, pero debe ser una sangre, una exposición muy grande por relaciones sexuales como se los mencioné. Las transfusiones sanguíneas, si hablamos de 20 años atrás, sí era un mecanismo, pero en este momento ya no. ¿Por qué? Porque ya se hace una batería de laboratorios que van a identificar esta y otras patologías. Entonces, ya por transfusión es muy difícil que se transmite el virus. Se transmite por la lactancia materna también, se transmite de la mamá al hijo, que eso se llama transmisión materno-infantil y pues ya cuando nos compartimos jeringas, ¿sí? Cuando se inyectan drogas. O me corto. O se corta y la exposición, pero como te digo, debe ser una exposición muy grande, es una herida súper grande y que la otra persona también tenga una herida grande. Pero entonces es una exposición pequeña, donde pronto una fisura, donde salga sangre y también la otra persona no es tan factible. O sea, es muy mínimo el riesgo. Como te digo, debe ser una herida muy grande y que la otra persona también tenga una herida muy grande. ¿Por un beso? No. Falso. Eso es un mito. O sea, la saliva no afecta en absolutamente nada. En absolutamente nada. ¿Por un sexo oral? Claro. Aquí sí, porque aquí hay fluidos y estos fluidos obviamente los estamos transmitiendo por nuestra boca, ¿cierto? Y ahí sí hay el contacto. Cuando es un sexo oral y anal, ¿sí? Porque hay muchas personas que practican esta técnica y acá sí hay el riesgo muy grande de que se transmite al virus. Bueno, entonces para, de alguna u otra manera, informar a nuestros oyentes, o sea, al VIH no hay que tenerle miedo porque ya ahora tiene un tratamiento. ¿Cómo es el tratamiento de esta infección de transmisión sexual? Efectivamente, como lo acabas de mencionar. Es un tratamiento que depende, como te digo, de un sistema inmunológico y virológico. ¿Qué significa eso? Pero, ¿cómo ataca el virus? ¿A qué es lo que ataca el virus? Que por eso a la gente le tiene miedo. ¿Qué es lo que ataca y el medicamento cómo ayuda para que no pase esta situación? Precisamente aquí se afectan nuestros linfocitos blancos. Entonces, ese virus entra a nuestro ADN y ya lo atacó directamente. ¿Qué hace el medicamento? Que en este momento es la terapia número uno, digámoslo así, y que eso depende de que las defensas estén bajitas o no y qué cantidad de virus hay en la sangre. Son muchos medicamentos. No te puedo hablar de uno en sí porque eso lo define el médico en ese momento con la condición clínica del paciente. O sea, cómo está físicamente. Hay unos síntomas y también cómo está esa carga viral, que es lo que te estoy mencionando, la cantidad de virus, de VIH que hay en la sangre y ese sistema inmunológico, esas defensas. Es simplemente haz tú una batalla, ¿cierto? Tú te encuentras en un lugar donde vas a pelear o vas a combatir con otras personas, tú debes tener tus defensas, ¿cierto? Es lo mismo. Si tú llegas a un campo de batalla y no tienes con qué defenderte, te van a atacar, te van a matar. Entonces, eso te afecta y eso es lo que hace que te hospitalices. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama enfermedades oportunistas y es que estas enfermedades oportunistas, mira que su nombre lo dicen, atacan tu sistema inmunológico o tus defensas. Entonces, ahí es cuando hablamos de sida, ¿sí? No es que yo tengo sida porque me infecté de sida. Uno se infecta primero de VIH a medida que el virus ataca, se convierte en sida. Exacto, pero porque llega una oportunista, ¿sí? Una enfermedad, una tuberculosis, un linfoma, un cáncer. Obviamente, tus defensas están muy bajitas, por lo tanto, esa oportunista se aprovecha. Entonces, ahí es donde llegamos a una fase sida. No es que me voy a morir. Sí, hay veces muchas personas llegan en una fase sida, pero porque está muy avanzada. O sea, no tuvo nunca un tratamiento. Nunca se hizo un examen. Entonces, este tipo de pacientes que ya encontramos nosotros en esta fase, los logramos recuperar muchas veces, pero hay otros que desafortunadamente no. ¿Por qué? O sea, llegan tan graves que definitivamente el cuerpo no resiste. Exacto, no resiste. Así lo mediquen, lo que necesita su cuerpo para subir las defensas, no responden. Sí, lo logramos. Muchas veces lo logramos. Como te digo, depende del tipo de oportunista que atacó ese sistema o esas defensas. Hemos logrado recuperar muchísimo. O sea, si yo te cuento, son muchísimas experiencias de vida con diferentes pacientes. Aquí no hay estrato, ¿cierto? Porque muchas personas, ah, que solamente les da los que tienen relaciones sexuales con hombres, falso. O sea, te has visto casos de todo tipo de personas, desde madres, cabezas de hogar, niños, bebés, adolescentes, jóvenes, todo. Todos los casos. De hecho, en Antioquia estamos con un índice de transmisión materno-infantil del 2.5%. ¿Qué significa? Que un solo bebé que se infecte con VIH se nos afectó el indicador, ¿cierto? Porque la idea es que sea menor a 2. Y con un solo casito, y desafortunadamente para 2021 tuvimos nuevos 7 casos, ¿sí? En toda Antioquia. Pues, por ejemplo, estuvimos en Bello, tuvimos en Apartado, tuvimos en Girardota. Entonces, mira que esto sí se presenta, y es muy triste para nosotros, porque es un bebé, ¿sí? Que no tiene la culpa, que no... No sabe. No sabe absolutamente nada. Pero eso va porque no se hace un control, porque la mamá no se hizo una prueba en el momento en que quedó en embarazo. A todas las mujeres en edad que están gestando, se les debe hacer unos exámenes, y dentro de esos exámenes está el de VIH. Jamie, cuando yo me infecto una infección de transmisión sexual, en este caso del VIH, uno siempre, cuando está desinformado, uno dice, no, es que eso fue por culpa del otro, que estaba enfermo, y empieza como a buscar culpables. ¿A quién debería yo culpar? O sea, ¿a quién yo debería pensar como, es que fue gracias a esto? Primero, la culpa es tuya. ¿Por qué? Porque tú como mujer, tú siempre debiste protegerte a si yo crea que esa persona no tiene nada. Es que es el error de todas las personas. Soy yo la que tomo la decisión. Soy yo. Y si yo decidí tener relaciones sexuales con una persona que apenas conozco o que llevo mucho tiempo conociendo, es mi culpa, porque yo soy la que decido. Yo no ven. Vamos a usar preservativo, porque no solamente va a prevenir un embarazo, que es el error de todas las mujeres. Ah, no, uso preservativo porque me voy a prevenir un embarazo. No. El preservativo también se utiliza precisamente para evitar, prevenir todas las infecciones de transmisión sexual, que es el único método que te va a prevenir este tipo de infecciones. Entonces, la culpa, digamos que yo no puedo buscar culpables. Obviamente, tú tienes que saber con quién te relacionas, con quién te metes, con quién sabes. Y si en algún momento pasa esa situación, o sea, reconocer de que fuiste tú la que no tomaste la decisión, porque pues claramente una relación sexual pasamos delicioso, los besos, las caricias nos dejamos llevar y es muy rico, pero entonces cuando ya hay un momento donde nos vamos a penetrar y vamos a hacer como lo que realmente queremos hacer, tenemos la decisión si nos protegemos o no. Entonces, es importante que no buscamos culpables, sino que seamos conscientes de nuestros actos. Sí, y reconozcamos. Yo sé que es delicioso que tú dices, no siento lo mismo, el placer no es el mismo con un preservativo y falso, porque precisamente los preservativos están hechos de un material látex que precisamente te va a permitir la sensibilidad, sino que nosotros somos, seamos sinceros, descuidados, y que no nos gusta sentir con un preservativo a penetrar y a que toque todas las fibras. Y cuando la persona físicamente es agradable, linda, como nos gusta y tiene esa parte íntima como nos atrae también, entonces no, este no tiene nada, este qué va a pasar, qué rico, cómo se ve, este es el que se cuida mucho. Claro, y es donde cometemos el peor error, porque el que ustedes, o ustedes los televidentes, quien menos creen, tiene alguna infección. Y muchos de ellos son nuestras propias parejas. Parejas. Doctora, porque es importante con nuestras propias parejas protegernos, que muchos dicen, no, yo tengo mi pareja estable, y no pasa nada, pues porque estamos estables, y pues creemos en la fidelidad, que yo, o sea, yo sí confío en personas que respetan a esa persona, pero pues sabemos que eso es un porcentaje muy bajo y que la infidelidad siempre va a estar latente. Sí, este es otro error que todas las mujeres, y no solamente las mujeres, los hombres, todos como personas, como seres humanos, cometemos. Y es que yo tengo mi pareja, lo que acabas de mencionar, de hace 10 años, de hace 5 años, falso. Con nuestras parejas siempre debemos usar el preservativo. Nosotros nos casamos con el pasado sexual de nuestras parejas, ¿cierto? Y yo tuve tres novios en mi vida, pero yo no sé cuántas novias tuvo mi pareja, y así sucesivamente, y nos casamos con ese pasado sexual que desafortunadamente llega a nosotros con nuestra pareja actual. Entonces, eso es falso. Ellos también se casan con la de nosotros. Exactamente. O sea, porque no podemos decir, ahí solo la de él, sino también la de nosotras, que por supuesto la hemos vivido libremente. Sí, entonces mira que ya serían dos pasados sexuales, que se unen en una persona. Y ahí, exactamente, es una red. Entonces, no, es súper importante que hasta con nuestras parejas debemos usar el preservativo. Cuando vaya a comprar al mercadito, agreguele a la canasta familiar la caja de preservativos, que es súper importante. Edúquese con su pareja, dígale cuáles son las razones, confíase en él. Pero es importante, no solo por eso, doctora, el virus de papiloma humano también está latente en las parejas. Así es, eso se activa y se altera y da cáncer de cuello uterino, cáncer de ano y muchas infecciones más. De hecho, esta semana tuvimos una jornada, un festival muy bonito. Lo hicimos en La Pintada y precisamente trabajamos este tema de prevención de cáncer de cuello uterino. Se hizo una jornada de vacunación porque las mujeres y hombres deben vacunarse, ¿cierto? Las niñas desde los 13 años ya lo pueden hacer. ¿Se vacunan contra el DPH? Sí, o sea, lo que pasa es que siempre hemos enfatizado en que la mujer no, pero el hombre es quien nos transmite a nosotros el virus. Eso debe quedar muy claro. Entonces, ellos deben vacunarse para que precisamente no nos transmitan a nosotros el virus, que somos las afectadas. ¿Y qué se da? ¿O cuáles son los síntomas? Tenemos muchas papulitas o muchas verruguitas, puede ser en el labio, por el ano. Y ahí es donde nos damos cuenta porque ustedes imagínense, puede picar y puede formarse como un arbolito. Ustedes vieron el coliflor, bueno, imagínense el coliflor acá, ¿sí? Son los mismos, son muchas verruguitas pegaditas, uniditas, y eso es lo que nos va a identificar que hay una alerta que debemos consultar. Para cerrarlo del tema de VIH, entonces, retomamos el tema de medicamento. Cuando ya tengo mi diagnóstico como VIH, pues, pongámoslo en este ejemplo, de que la persona se hizo la prueba a tiempo, de que sus defensas todavía están bien, que no ha entrado en una etapa sida, que simplemente fue una persona que se quiso hacer una prueba de chequeo y salió positiva. Cuando inicia su tratamiento, ¿qué beneficios tiene? ¿Cómo puede continuar su vida? Porque muchos dicen, no, yo ya no me vuelvo a enamorar, entonces no vuelvo a tener relaciones sexuales, ya como que se conviven de vivir su vida plena, solo por el tema de que son VIH positivos. Sí, bueno, acá hay algo que voy a explicar y es muy rápido. Si nosotros nos hacemos una prueba de tamizaje, es decir, me hice la prueba y me salió positiva, yo debo confirmar con una segunda prueba. Listo, estas dos pruebas me van a definir mi diagnóstico. Con estas dos pruebas positivas, puede ser una prueba rápida o una prueba lisa de cuarta generación o de una técnica o de laboratorio diferente, ya yo entro a un seguimiento con una IPS especializada. Acá el tratamiento, como lo decía, lo define muchas características. La condición clínica, la condición virológica, la condición inmunológica. Ya se define qué tratamiento se va a tomar y este tratamiento tiene unos objetivos súper importantes y es, el primero es reducir esa carga viral, esa cantidad de virus de VIH que yo tengo en mi sangre, la va a reducir, la va a suprimir, la deja así. Como capsular, la deja en una incubadora. Eso, la deja ahí escondidita, siempre y cuando el paciente sea muy juicioso, tomándose su medicamento todos los días. Y teniendo hábitos de vida saludable, claramente. Sí, claro. Y también asistiendo a sus controles, ¿no? Que deben ser mensuales, trimestrales o semestrales, de acuerdo a lo que el médico le indique. Entonces, cuando ya yo tengo este virus así súper, recogidito, encapsuladito, ya yo no voy a transmitir el virus. Que se convertiría en virus indetectable, lo que me decías hace ahora. Indetectable. Entonces, yo puedo tener, es que el virus está muy controladito, ¿sí? Yo puedo tener una relación perfectamente con una persona que no tenga el virus y yo no le transmito. Siempre y cuando, vuelvo y te digo, esté súper controlado, esté tomando mis medicamentos a tiempo, como debe ser, en la hora que debe ser. Yo no transmito el virus. Ni el hombre a la mujer, ni la mujer al hombre. Obviamente, el riesgo es mucho más grande, amplio, del hombre a la mujer. ¿Podría conformar una familia con hijos biológicos? Perfectamente. La mujer o el hombre pueden perfectamente procrear. De hecho, se le hace un seguimiento súper estricto, muy juicioso a la mamá, se hacen cargas virales más seguidas. O sea, tendría que ya seguir un protocolo, pues claramente. O sea, no podría ser como tan natural así que me embarazo y ya no vamos al médico, solo a los controles de ella, sino que tendría que haber una información base y un chequeo constante sobre este tema. Sí, claro. Porque si alguien tiene el virus, no conoce que hay embarazo, se lo va a transmitir. La mamá a su hijo, ¿por qué? Porque obviamente no está tomando un tratamiento. La embarazadita, cuando llega a su parto, de hecho, puede tener un parto vaginal, que antes no se podía. Debía ser cesárea o cesárea. Ya no. Ya puede tener un parto vaginal normal y no va a haber el riesgo, ¿no? Obviamente hay que hacer un protocolo, un medicamento. Al bebé también se le da un antirretroviral, una profilaxis, por 42 días. Y se le hace una carga viral al mes de nacido y luego a los cuatro meses. Y esto nos va a definir a nosotros si el niño está sano o no. Pero por lo general, siempre todos los niños no se le ha transmitido el virus. O sea, están sanitos, gracias a Dios. ¿Cómo puedes solicitar una prueba de VIH? ¿Con mi sistema de salud o hay otros sistemas? No, con tu sistema de salud puedes hacerlo, decirle tengo factores de riesgo, necesito que me la ordene, y ya se la ordenan. Es completamente confidencial la respuesta, ¿cierto? Totalmente, totalmente confidencial, que ese es otro temor que tenemos las personas cuando nos vamos a practicar o a realizar una prueba. Se va a enterar si es un pueblo pequeño, si es un municipio pequeño, la enfermera me conoce, o el bacteriólogo me conoce, o el médico me conoce. Entonces, siempre ese temor, pero la confidencialidad, ante todo, es lo primordial y acá no se puede faltar porque hay unas, digamos, unas implicaciones legales también. Si se rompe, entonces hay implicaciones legales. Totalmente. Bueno, Jamie, hablemos entonces de otra infección de transmisión sexual. ¿Qué tal si herpes, sífilis, que son parecidas o lo mismo o son diferentes? No, no, son diferentes. Sí, son diferentes. Sífilis se da por, digamos, tres etapas, una primaria, una secundaria y una terciaria, y se da por una bacteria, ¿cierto? Que precisamente, a ver, te explico. Hay unos síntomas, ¿sí? En la primera se presentaron unos chancros, pero se puede desaparecer, ¿cierto? Entonces, como, ay, se desapareció, ya no tengo nada. Hay que estar muy pendiente. Aquí tenemos que hacer unas pruebas que se llaman pruebas treponémicas o no treponémicas. Las treponémicas son las que nos dicen a nosotros cuando hubo la infección. Y las no treponémicas es que la infección está activa, ¿sí? Entonces, esas dos pruebas debemos hacerlas. Es importante, y acá sí se debe hacer el tratamiento el hombre y mujer, porque en este caso se presentan más en las gestantes, ¿sí? Y la identificamos cuando están embarazaditas. ¿Qué pasa? Que si el hombre no se hace el tratamiento, la mujer no logra curarse, ¿sí? O sea, la mujer no logra... Estrabajo mutuo. Exactamente. Entonces, las instituciones de salud tienen, digamos, muchas estrategias y dentro de una o dentro de una de esas estrategias es que yo capté a esa embarazadita, ¿cierto? Me encanta cómo lo dices, embarazadita. O sea, te escuchas tan tierno. Tan tierno. Le hicimos la prueba y nos llevamos de la mano a la pareja enseguida. O sea, nos vamos todos a la clínica y hacemos el tratamiento inmediato. Entonces, esa es una estrategia súper chévere porque ya ahí se logra a que no se dé la transmisión, ¿no? Que esa mamá nos infecte a ese bebé. Pero este tipo de infección de transmisión sexual es muy fuerte, tiene un tratamiento o es simplemente algo que se trate, se desaparece del cuerpo o continúa. O sea, ¿cómo es este proceso? Esta sí se puede tratar, como te digo. Obviamente, hay muchos pacientes que no quedan cicatrices. Me explico. Que se les dio el tratamiento, fueron juiciosos, se le aplicaron las dosis del medicamento que requiere, pero resulta que le volvieron a hacer el examen y le salió todavía DILS, que es en lo que se mide para las pruebas de sífilis. Es una cicatriz. Simplemente estás repitiendo el proceso porque ya tuvo ese antecedente, ¿no? Pero ya recibió su tratamiento y demás. Cuando ya no sube a más de dos o cuatro o seis DILS, entonces ya ahí sí hacemos el cambio y miramos qué está pasando, porque puede que se reinfectó, ¿sí? Pero esta, como te digo, VIH es la única que no tiene cura hasta el momento. Es muy controlada. Vuelvo y te digo que lleva un estilo de vida muy parecido al de una persona, entre comillas, normal, porque nosotros no sabemos qué puede tener. Igual que sífilis. Sífilis ya sí se trata, sí se cura, ¿sí? En cambio VIH no. ¿En qué parte del cuerpo nos puede dar? O sea, en todas las partes, en la boca, en la piel. Más que todo, sí, pero se da en las partes, en tus genitales o en mis genitales, o en vagina, pene. Ah, no. Ah, no. Son unas vesiculitas o son, digámoslo, un chancro, algo muy rojito, una papulita muy roja, y hay veces al líquido también por el pene o por la vagina, toda la vagina. Por la uretra. Exactamente, por la uretra. Y, pues, ya se llena una coloración roja, de pronto, ojalá yo pudiera mostrarle fotos o imágenes. Sí, sí, tiene las cienes ahí. Sí, claro, para que más o menos puedan identificarlas, ¿no? Espera a mí, dame un momentito. Por ejemplo, estas. Bueno, no están a color. No están, ay, sí. Pero pueden buscarla también en internet. Sí, claro. En internet, en Google. Sí, en internet, en Google podemos encontrarlas, pero quería como, bueno. Son como unas llagas. Sí, para que de pronto los usuarios, los televidentes nos puedan comprender. Llaguitas, eso. Eso es el primer síntoma de alerta. Sí. O antes de pronto que te den esas llagas, hay un síntoma de pronto más leve, es que uno puede identificar y correr pronto para evitar esas llagas. De pronto mucho ardor al orinar, sí, mucho prurito, mucha piquiñita. Y lo que más nos va a identificar es esto, estas llaguitas. Dios mío. Sí. O sea, al final y al cabo, pues, o sea, sentir esa parte afectada que de pronto ya no la puedas usar como te gusta por no usar un preservativo, por no de alguna otra manera tener la conciencia de que no, bueno, esto es el sexo, es un paso muy rico, pero hay límites para disfrutarlo. Es importante. Bueno, entonces yo quiero que me aclares más sobre el tratamiento. O sea, qué tipo de inyección es, duele esa inyección. Claro. ¿Cuántas tienen que ser? O eso depende del grado en que lo tengas. Eso lo define el médico. Como le digo, puede ser de acuerdo a la etapa, si es primaria, secundaria o terciaria. O sea, terciaria es la más avanzada. Es la más avanzada que nos puede afectar otros órganos, ¿sí? Porque nos puede afectar otros órganos. Ya no es superficial, sino que ya sería interno también. Sí, exactamente. Entonces ya el médico define... Ese sería el peor escenario. Ese sería el peor escenario. Y ya el médico entonces define, pero por lo general siempre son penicilinas, duele muchísimo, son tres dosis. Y ya, como te digo, de acuerdo a la condición clínica, ya el médico define el tratamiento. Una persona con VIH también puede tener este tipo de infecciones de transmisión sexual. Todas. Y a ese tipo de personas también se les cura, o solo por el tema de VIH se podría seguir alterando, quedan dormidos, controlados. No, igual, como te digo, el tratamiento les va a ayudar muchísimo, pero puede que se reinfecte o que siempre le quede la cicatriz. Pero la persona con VIH realmente está más expuesta a una persona que aparentemente está sana, o sea, que no tiene ninguna otra ITS. Bueno, doctora, hablemos, ¿te puedo decir doctora? Sí, tranquila. Hablemos del herpes, que es muy diferente a la sífilis. Sí. ¿Tiene otros síntomas, otro tipo de alarmas, son heridas, son verrugas? Sí, también son muy parecidos. Son verrugas también, como lo estás viendo en la fotografía, y también se acumulan de esa misma forma. Pero, ¿cuál es la diferencia? Afecta más la forma en que se transmite. Igual todos, es por relación sexual, pero digamos que en sífilis, o sea, ataca más o es más fuerte sífilis que el herpes, ¿no? Y todos se dan por diferentes virus o bacterias. Entonces, atacaría más en esa forma. ¿Tienen el mismo tratamiento? No, es diferente. Y como te digo, se lo define ya el médico. Yo no puedo entrar a hablarte a ti de medicamentos específicos porque no me quedaría así bien, porque como te digo, de acuerdo a la condición clínica, la sintomatología, el médico es quien va a definir el tratamiento. Pero también es tratable, no es controlable. O sea, esto también se puede curar. Se puede curar, exactamente. ¿Cuál es el peor escenario del herpes? Que te invada, digámoslo así, ¿no? Toda tu parte genital y que se te vaya a otros lugares del cuerpo. ¿El preservativo sí protege un 100%? Claro. Claro. El preservativo es el único método, vuelvo e insisto con todos los televidentes, que nos puede ayudar, que nos va a prevenir. No hay otro método. ¿Qué otro tipo de infección de transmisión sexual nos puedes hablar? Hepatitis B. Cuando nosotros hablamos de hepatitis, aunque se consideran infecciones de transmisión sexual, pero se transmite no por relación, sino por contacto con esa otra persona. Es decir, cuando me inyecto drogas, porque acá va a, digamos, a primar la parte de la inyección de la droga, que es la fuente mucho más directa, ¿no? ¿Y qué es la hepatitis B, doctora? A ver, la hepatitis B. ¿Qué tipo de síntomas? O sea, ¿también hay síntomas como verrugas o es más...? No, es más ya de tipo, ejemplo, cuando nosotros hacemos un examen o que de pronto nos dicen, necesitamos conocer anticuerpos. O sea, si tienes que vacunarte o no. Entonces, es donde por lo general nos identificamos si hay un paciente que tiene o no, porque eso no da nada. Hay veces a ti te da y pasaste y tienes anticuerpos y tú preguntas, ¿pero por qué tengo anticuerpos si yo no tuve ningún síntoma de hepatitis? De pronto hay una coloración que los ojos se vuelven un poquito amarillos porque las transaminatas se alteran y que es lo que tiene que ver con el hígado, ¿no? Porque acá afecta más el hígado. Entonces, tú no te das cuenta muchas veces, sino porque te haces un examen. O de pronto porque ya cuando hay una cirrosis, que digamos que es la parte más grave, ¿sí? Como ya lo más extremo. Porque hay hepatitis B, A, B, C. Pero siempre hablamos más de la B y C. Y que estas se dan por el mismo contacto prácticamente. Entonces, acá es cuando hacemos pruebas rápidas, porque no sé si sabías, ya hay pruebas rápidas, que es un casetcito que se hace con un chuzoncito, una gotica de sangre, y tenemos resultados en 20, 30 minutos, que antes eso no lo hacíamos. Entonces, eso es un gran avance, tanto para sífilis, hepatitis B, hepatitis C y HIV. Que con pruebas rápidas ya nosotros identificamos a un paciente. Entonces, es muy raro, como te digo, porque no van a tener... Es una prueba rápida, pero no es la confirmatoria. Exactamente. Es una prueba de tamizaje, pero no nos va a confirmar. Entonces, digamos que no tenemos como mucha preocupación en el sentido de que ya lleguemos a una cirrosis o que definitivamente se nos dañó el hígado y que tenemos que hacer un trasplante o algo así. Jamie, hablemos un poco como de la parte personal. Sí. ¿Hay algún caso que te haya tocado que tú dices, no, este caso fue extremo, yo no supe cómo... O sea, me conmoví mucho con este tema, este paciente entró muy grave. ¿De pronto tienes alguna experiencia? Sí, para HIV. Yo inicié, como te digo, haciendo consultas y en esas consultas, como te digo, encontramos todo tipo de historias. Me conmovió mucho una, un sacerdote. El sacerdote... Sacerdote, Dios mío. Que todos nos sorprendemos porque... Pues, la connotación y cómo no, es una persona de la religión, exactamente. Y debía entregarle el resultado de la prueba confirmatoria para HIV. Y bueno, entramos a la asesoría, le explicamos qué significaba, lo que había salido, cómo lo íbamos a intervenir, a tratar. Y resulta que cuando ya terminamos la intervención, él estaba muy tranquilo, quedó muy tranquilo después que le hablé, que le conté todo. Pero resulta que se fue al metro. Y él llevaba toda la intención, afortunadamente, había otro paciente que salió como a la misma ruta y se fue con él. Y no lo dejó cometer una locura, porque se le iba a tirar al metro. Me imagino que el pensar que su carrera, lo que iba a decir la gente... Lo que significa, es un sacerdote. Y era, pues no sé si de pronto tuviste la oportunidad de saber, pero era un sacerdote homosexual. Pues, es que ahí es donde vamos, ¿sí? Porque él tenía relaciones sexuales con otro hombre. Y por eso fue, digamos, el mecanismo de transmisión. Y fue muy triste, porque después yo lo volví a contactar cuando ya nos contaron y hablamos. Y él decía que era que, pues, lo iban a discriminar mucho, y no solamente él, sino sus superiores. Y que el hecho de que él fuera, que fuera sacerdote, que estuviera en una religión, le iba a afectar más. Entonces, él pretendía o él quería alejarse y ya no continuar en su vocación. Jaime, yo creo que es normal, obviamente, sentir como ese rechazo o esa tristeza al darte cuenta de que estás pasando por esta situación en salud. Pero yo creo que, o sea, eso siempre va a ser confidencial. O sea, eso va a ser entre la persona que te atiende, te asesora y tú. Porque lo que estoy notando es que muchas personas, o especialmente este sacerdote, sentía como la necesidad de quererlo contar. O sea, creía que tenía que ser así. Y, pues, sí, claramente no, o sea, él podía continuar con su sacerdocio completamente normal, sin que las personas o las personas de su alrededor se dieran cuenta. Sí, pero como te digo, o sea, ya en el medio se conocen muchos porque pues van al mismo lugar y esos son pares, te ayudan, te educan. Y sí, eso era lo que él quería contar, pero no podía. Pero igual nosotros tampoco podíamos divulgar ni a, como te digo, acá el secreto o la confidencialidad es súper importante. Entonces, él dijo, mejor me quito la vida, mejor no vivo más porque sé que me van a discriminar, me van a estigmatizar, me van a juzgar, a rechazar, a aislar. Y esto es lo que a todos se nos viene en la cabeza porque todos estamos expuestos. O sea, yo tengo pareja, yo estoy expuesto simplemente con tener una pareja, independiente el sexo, independiente la orientación. Entonces, todos estamos expuestos y eso me conmovió muchísimo porque ya después logramos y tuvieras, está súper juicioso, está con su tratamiento, su familia sabe, ya la aceptación llegó y dijo, no, yo tengo que seguir adelante. Y continuó con su religión. Pues yo creo que también hay que defender este tipo de situaciones porque es que no por el hecho de ser padre, quiere decir que sea un ser humano perfecto. O sea, y a mí me parece completamente normal de que él quiera continuar con su religión y quiera seguir mostrando o hablar de Dios que es algo muy bonito y sin importar su situación personal porque sigue siendo un ser humano común y corriente a los demás. Jamie, yo primero que todo quiero agradecerte porque yo sé que eso a muchas personas va a funcionar, pero quiero que les dejes un mensaje a todas esas personas que escucharon esta noche nuestro programa. Bueno, yo creo que todos como seres humanos no somos perfectos, cometemos errores, pero de corazón les digo, el preservativo es el único método que nos va a ayudar a nosotros a prevenir un embarazo y cualquier infección de transmisión sexual. Y que no discriminemos, que no juzguemos, que no señalemos, porque todos estamos expuestos a cualquier situación, a que nos pase esto o a que no nos pase. Y si nosotros tendemos la mano, si nosotros le decimos, ven, yo te apoyo, yo te ayudo, cuenta conmigo, porque simplemente con una palabra y es cuenta conmigo, aquí estoy, podemos evitar las muertes que tú creas en esta vida porque ahí llega el suicidio también. Muchas personas cometen el error de quitarse la vida por no apoyarlos, por una simple palabra de apoyo y de afecto. Entonces, yo creo que todos debemos tener ese don de seres humanos, ese don de apoyo o esa personalidad de estar ahí cuando tú lo necesites o cuando otra persona lo necesite. Entonces, simplemente les digo eso. Y usar siempre el preservativo, eso sí. Conclusión. Cuídese, respete e infórmese, que es súper importante. Con este hermoso mensaje de Jamie, finalizamos este programa de infecciones de transmisión sexual. Como lo digo cada programa, espero que llegue a muchas personas esta información. Si aprendió algo, espero que sí pueda transmitirlo a otras personas, que dejen tantos tabús sobre este tipo de temas. Todos estamos expuestos con nuestras parejas y así tengamos también una vida que igual nos protejamos, pero es importante siempre constantemente o por lo menos una vez al año hacerse un chequeo general de cómo se encuentra tu cuerpo en este momento. Espero les haya gustado y nos vemos en un próximo programa. Chau.